Voy a cantarle unos versos a un hombre puro y sincero. Tomás Salazar se llama, es el nombre del railero, Gloria Quiñones su esposa y su cigazo primero. Nacido en Gómez Palacios y Durango es el estado. Siempre anda en la carretera con su trailer bien cargado. De su natal pueblo salen a recorrer los estados. Sus hijas siempre se quedan cuidadas por su mamá. Siempre le van a oraciones que regrese su papá. Él trabaja de día o noche para el sustento llevar. Tomás siempre yo te admiro por ser un gran ser humano. Porque tú en la carretera a todos les das la mano. Todo un ángel del camino pero con Dios los deshumanos. Es 28 el ilegal es su apodo de trailero. Treinta años en carretera no aguanta cualquier trailero con Dios siempre en tu cabina vas a durar mucho tiempo. Sus hijas siempre se quedan cuidadas por su mamá. Siempre le van a oraciones que regrese su papá. Él trabaja de día o noche para el sustento llevar. Tomás siempre yo te admiro por ser un gran ser humano. Porque tú en la carretera a todos les das la mano. Todo un ángel del camino pero con Dios de su mano. me que recibe a partir de trailero.